Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Qué galán Es algo tan físico, tan concreto lo que me pasa contigo Hace un año y un mes yo me operé Me hice una gastroplastía Y pesaba 117 kilos Vamos a Cuba, los dos Diez días Dejo la pega, dejáis la pega Nos vamos, los dos Te gusta bailar a mí también Vamos a bailar a Cuba ¿Querés porro? No, no fumás Me da como miedo perder el control Esa boluda Vértigo Parc No sé yo, Gloria. Contéctame. Ah, mi corazón es igual. Ríndelo hacia atrás con humildad. Te estaba presentando a mi familia y tú tienes el descaro de desaparecer. Ponte los pantalones. Gloria, te quiero. ¡Cállate la mano! ¡No veo! ¡Cállate la mano! ¡No veo! Y escribiré mi historia.